...y poderles quitar a nuestros trabajadores un derecho que es el aguinaldo y que lo ganan con su trabajo. ¿La reforma laboral ya prácticamente no se ha ido? No, no se sabe todavía. He sostenido que el tema de la reforma laboral, en el caso de que se le ofrezca al país y a los trabajadores, debe ser producto del consenso y de la pluralidad. Y todavía se está trabajando en ese apartado. Y no podemos decir que no sale o que sí sale. Yo espero, como siempre lo he señalado, de que de ser posible, pues será en acuerdo y en consenso con las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados. Y es responsabilidad de la Sintenidad de la Legislatura determinar la respuesta que está esperando nuestro país. Sí puntualizamos, sí puntualizamos, de que en este tema, la fracción parlamentaria que representamos, que es la del Partido Revolución Institucional, nunca le vamos a dar la espalda a los trabajadores ni a nuestro país. Y en ese mismo camino estamos trabajando en un consenso para organizar las coincidencias y trabajar en las diferencias y está llevando a cabo en ese sentido. Y esta legislatura termina hasta el próximo año, entonces vamos a seguir trabajando en este tema. Gracias.